El carrusel ¿Por qué estás limpiando tu caja de herramientas? Es porque se ve un poco sucia. Tal vez deberías comprar una nueva. Sí, incluso una rosa. No hay nada malo con la caja de herramientas de Manny. Además, las cosas viejas son mejores que las nuevas. No siempre, Turner. De ambas hay buenas cosas. Solo que me gusta mi vieja caja de herramientas porque la he tenido desde que abrí el taller. Es como un viejo amigo. My friend. Y todas estas rayas y raspones me recuerdan todos los trabajos que he hecho. Ah, parece que es un cliente. Hello, taller de reparaciones Manny. Lo descompusiste, lo reparamos. Habla Manny. Hi, Manny. This is la alcaldesa Rosa. Hello, alcaldesa. Tengo un gran trabajo para ti. ¿Un trabajo? Genial. Es el carrusel del parque. Creo que es muy viejo y se está desarmando. Ah, no. Siempre nos ha gustado el carrusel. Sí, pero ya no está funcionando bien. It's not working very well anymore. Alguien podría salir lastimado. Claro, lo entendemos. Pero no se preocupen. Voy a reemplazar el viejo carrusel con uno nuevo que es más grande y más bonito. Ah, genial. Podrías empezar a quitar el viejo con las herramientas y te veré en el parque al rato. Yes, alcaldesa. Hasta luego. So long. El viejo carrusel se está desarmando. La alcaldesa nos necesita para quitarlo. ¿Para quitarlo? Pero me encanta el carrusel. No se preocupen. La alcaldesa va a reemplazar el viejo carrusel con uno nuevo. ¿Con uno nuevo? ¿Con uno nuevo? ¿De verdad? Me pregunto cómo se verá. Espero que tenga caballos rosas. Vamos, chicos. Tenemos un trabajo que hacer. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Cinco, salto. Come on, let's go. Cinco, salto. Así, vámonos. Cinco, salto. No hay que tardar. ¡Deprisa! ¡A trabajar! ¡Diaven para!